Muy bien. Estamos entonces grabando esta reunión. Voy así. Ahí está grabando. Sí, correcto. Estamos grabando la reunión. Muy bien, chicos. Vimos un poquito algunos conceptos generales de redes la semana pasada y hoy día vamos a continuar con conceptos de infraestructura de red, pero sobre todo ahora vamos a ver algunos temas de servicios. Es muy interesante esta parte de la materia porque la red no sería tal si no tienen una serie de servicios asociados. Quiero recordarle algo que es bien importante. Para que exista una red tiene que haber medios que dijimos que eran los cables, el coaxial, el parchenzado, el que se yo, la fibra óptica. Pueden haber medios inalámbricos como líneas Wi-Fi y tienen que haber medios inalámbricos también el satélite y tienen que haber también intermediarios que son los dispositivos de comunicaciones como los switches, los routers y podemos mencionar los modem. También podemos mencionar los hub, los hub, podemos mencionar los bridges también, por supuesto que sí. Entonces, los medios de comunicación más la infraestructura, los intermediarios forman la gran red. Esa es la gran red. Ahora, dentro del tema internet hay otros participantes que son los hosts, pero en estricto rigor el host no forma parte de la red, sino que el host, que es un PC, un servidor, utiliza la red para comunicarse unos con otros. ¿Ya? Los hosts utilizan la red para comunicarse unos con otros, pero en estricto rigor no son parte de la red o de internet. En el caso mío, por ejemplo, mi PC que yo tengo acá está ocupando internet y está ocupando cierto software, pero yo no formo parte de la internet. Yo uso internet, ¿ok? Si yo me desconecto de internet, internet sigue viviendo y no necesita de mí. Pero si un proveedor de servicios de internet suprime todos los servidores que tiene o saca los routers o saca la fibra óptica, entonces sí deja, afecta seriamente la internet. Muy bien. Muy bien. Aclarado eso, entonces, les cuento. Este video, este video explica estos tres servicios que son bastante básicos para que usted y yo podamos disfrutar de la red. ¿Ya? Voy a explicar muy rápidamente cada uno de ellos. Vamos a pasar muy rápido el video y después vamos a ir a ver el detalle en las siguientes láminas. Usted puede ver el video en detalle. El servicio de HCP es un tipo de servicio que le asigna a usted de manera dinámica, o sea, puede ir cambiando un día y el otro día puede ser diferente. Le asigna una dirección a su equipo, a su host, para que usted trabaje y navegue por la red y utilice la red. Usted tiene que tener un identificador, un root, con el cual usted navega por la red. Entonces, DHCP es un tipo de servicio que lo dan diferentes equipos. Un equipo que puede dar el DHCP es el router que usted tiene en su casa. Y él, ese router, le puede asignar a usted una dirección IP para que usted navegue por la red. Otro equipo que puede darle direcciones IP y funcionar como servidor de HCP es un servidor. Un servidor cuyo trabajo es asignar direcciones a los PCs. Otro servicio que puede dar direcciones es un servidor que esté al otro lado de la red. Un servidor que está provisto, por ejemplo, por un proveedor de Internet. Por ejemplo, Entel. Por ejemplo, Movistar, Wom, Claro. Los proveedores que dan acceso a Internet acostumbran poner servidores de HCP para que los routers que están conectados adquieran una dirección. Esos servidores de HCP que los pone el proveedor normalmente no le dan dirección IP a un PC. Aquí al mío, por ejemplo. Sino que le dan la dirección al router que yo tengo allí en el living de mi casa. Ese router adquirió una dirección IP. Ahora, la dirección que me da mi router a mí, como a mi PC, esa podría incluso cambiar todos los días. La dirección que un servidor de mi proveedor Entel le da a mi router, esa podría cambiar cada un mes, cada dos meses, cada tres meses. Igual cambia, porque es dinámica. Dynamic, host, ya es una dirección dinámica. Pero no cambia tanto como podría cambiar la mía de la casa, de mi PC, perdón. La de la casa, la del router cambia más a lo lejos. Ya. Y un último equipo que podría dar direcciones IP también, son también del proveedor mío, por ejemplo, Entel o Movistar, el suyo. Pero también podría ser un router de los routers que tiene el proveedor en algún lugar allá afuera en la calle. Ese también podría estar dando direcciones IP al router que yo tengo en la casa, que usted tiene en su casa. Estos equipos, servidor de HCP del proveedor y router de HCP del proveedor, normalmente le dan direcciones IP a su router, no al PC que está aquí ya en mi escritorio. Ya. Eso no es tan común. Muy bien. Eso es un servidor de HCP. Un servidor DNS, y lo vamos a ver en un rato más, es un servidor, ya lo vimos en el primer capítulo, me parece. Un servidor DNS es un servidor que traduce el nombre que yo pongo en un navegador, por ejemplo, lo traduce a la dirección IP que tiene ese servidor. Si yo pongo www.inacap.cl, ese es un nombre de un servidor que tiene la página de Inacap. Es un servidor HTTP. Ese servidor no se llama www.inacap.cl, se llama con un número de dirección. Pero nadie se aprende los números de dirección, o sea, es mucho más fácil aprenderse Inacap.cl, Duboc.cl, que aprenderse una dirección. Es muy difícil aprenderse una dirección, muy complicado. Y además tendríamos que aprender un montón de direcciones. Entonces, lo que se usa es que yo pongo un nombre, ese nombre va a un servidor DNS, ese servidor me entrega de vuelta la dirección que le corresponde, y yo entonces accedo al servidor que corresponde con la dirección. Finalmente, HTTP es un tipo de servicio en donde se aloja una página web. Y yo con ese protocolo yo navego a la página web. Hay protocolo HTTP y HTTPS. El primero no tiene encriptación y, por lo tanto, es menos seguro. Y el segundo tiene encriptación y, por lo tanto, es más seguro. Pero un servidor web, un servidor, trabaja con un servicio HTTP. A ver, las preguntas naturales que pueden venir aquí. ¿Por qué alguien pondría un servidor HTTP por ahí gastando un millón de pesos? Por ejemplo, yo. ¿Por qué yo pondría un servidor HTTP, me gasto un millón de pesos en un regio servidor, y pongo ahí unas páginas y para que usted las navegue? ¿Quién me podría motivar a mí para eso? Mire, supongamos que yo quiera dar a conocer alguna idea o algún trabajo que yo estoy haciendo, entonces yo publico en un servidor que yo mismo pongo. Sabemos que hoy día es más barato publicar en los servidores de redes sociales, por ejemplo, y eso es gratis, no tengo que pagar nada. Pero supongamos que yo tuviera que publicar muchas cosas o que yo quisiera promocionar una tienda que yo tengo, entonces pongo una tienda con carrito de compra y usted se conecta y compra. Eso es un servidor HTTP y eso, por supuesto, yo voy a tener interés en hacerlo porque finalmente voy a dar a conocer mis productos y usted me va a comprar y yo voy a ganar dinero. Entonces, es bastante comprensible que alguien quiera poner un servidor HTTP y en el mundo hay millones de servidores HTTP. Millones. Ok, ¿por qué el Mercurio pone un servidor HTTP y publica el diario ahí? Si no gana nada, en cambio, si vende el diario en papel, gana porque yo pago por el diario en papel. Sí, pero el diario que está online, en un servidor HTTP del Mercurio, me puede poner propaganda por los lados y me está cambiando la propaganda y me la cambia en función de mis intereses. Entonces, tal vez Mercurio gana más plata si yo navego la página de Mercurio que si compro un diario. Porque si yo navego, la empresa de publicidad que pusieron esas publicidades le pagan al Mercurio por cada persona que navega por ahí y ve la propaganda. Y todo eso hay un control de eso. Así que no es tan mal negocio poner un servidor HTTP. Un servidor DNS y un servidor de HCP, ¿por qué tendría que alguien colocarlo? Bueno, porque los proveedores de Internet, Intel, Movistar, Claro, Wom y algún otro, Virgin, etcétera, necesitan que usted pueda navegar. Si no, no me pueden ofrecer Internet. O sea, se imagina usted que Intel me dice, ¿sabes qué? Quiero que me contrates a mí. Y contrátame y vas a poder navegar. Ya, ok, te contrato. ¿Cuánto te pago tanto? Bien, listo, ya. ¿Dónde está? Aquí está el router, aquí están todas las cosas. Listo, navegue. Oiga, no me deja navegar. Dice que no tengo dirección IP. Ah, bueno, consíguete un servidor de HCP para que te dé dirección. Oye, pero tú, yo te contraté a ti el acceso. ¿Tienes que darme el acceso completo? Sí, pero yo no tengo servidores de HCP. Sería como absurdo, ¿verdad? El proveedor me tiene que proveer, como mínimo, un servicio para que me asigne una dirección y yo pueda navegar. Ese servicio de asignar una dirección es para que mi router de la casa tenga una dirección. Porque, internamente en la casa, los PCs de la casa van a tener una dirección que les da el router. Pero el router necesita una dirección que se la dé el proveedor. Así que, los mismos proveedores de internet me van a proveer un servidor de HCP. Los mismos proveedores me van a proveer un servidor de NS, que va a permitir que yo escriba en acá.cl y navegue por la página y no tener que escribir la dirección, que es súper complicado. Veamos rápidamente este video. Este video está al revés. Empieza con HTTP. No empieza nada. Aquí está. Yo tengo un PC que se denomina cliente porque ese es el que pide algo. Y tengo un servidor en algún otro lugar al otro lado de la nube. Se fijan que estos dos hosts, el cliente y el server, no están dentro de la nube. Están conectados a la nube, pero no están dentro de la nube. El PC cliente le pide un requerimiento HTTP. ¿Qué es un requerimiento HTTP? Esto es un requerimiento HTTP. Eso es un requerimiento HTTP. Yo escribí una dirección y hay un servidor acá que va a reaccionar. El servidor de Inacap va a reaccionar. ¿Y qué va a hacer ese servidor de Inacap? Le va a responder. ¿Y cómo le responde? Le responde enviándole la página de inicio del lugar donde yo lo mandé. Así va a responder con esta página de inicio. Y esta página de inicio es así de bonita y es así de macanúa y mandó todo esto. Cuidado. Los servidores HTTP tienen adentro en sus discos guardados archivos escritos en HTML. y lo que me manda de vuelta la página de inacap es un archivo HTML que es un archivo un poquito complicado. ¿Quiere ver el código fuente? Mire, esto es lo que me mandó el servidor de Inacap. Este en japonés antiguo me mandó esto. Pero ¿y cómo se ve así? ¿Cómo se ve así? Y usted dice que me mandó esto. Sí, esto es lo que mandó. Ahora, este lenguaje que se llama HTML es un lenguaje que mi navegador Chrome y todos los navegadores saben interpretarlo. Entonces, cuando el servidor de inacap manda ese archivo raro el navegador lo lee, lo interpreta y lo muestra así. Y lo muestra así. Pero lo que le llegó es HTML. Ese archivo que yo le mostré. Así que esa es la relación. Hay un requerimiento a un servidor HTTP y el servidor HTTP manda de vuelta un archivo en HTML que el navegador lo muestra en bonito. Muy bien. Vamos con el servicio de HCP. Aquí está muy poco explicado. Más rato está mejor explicado. Un cliente necesita dirección para navegar. Si no tiene dirección no puede navegar. Lo normal lo normal es que la dirección se la dé aquí dentro de la misma oficina o en la casa se la dé el router. El router le va a dar la dirección. Pero y al router la dirección se la va a dar este servidor que está al otro lado. Este es un servidor de HCP de un proveedor. Ya vamos a ver con más detalle. La cosa es que yo le pido una dirección necesito una dirección IP le pido un requerimiento de Dynamic Host Configuration y el servidor me responde y me dice yo te puedo proveer una dirección y me la entrega y ahora tengo dirección. Y ahora tengo dirección. ¿Bien? Perfecto. El DNS que es el otro servicio que mostraba yo el DNS simplemente yo pongo una dirección acá con palabras por ejemplo quiero acceder a NetAcad.com y yo no voy de inmediato a NetAcad.com que está por acá arriba. Supongamos que por acá arriba está el servidor de NetAcad. No. No voy directo allá sino que voy directo al DNS que me provee mi empresa de servicio Intel, Movistar lo que sea. Y este tiene una lista gigante de todos los nombres de servidores y la dirección que le corresponde. Entonces busca acá y NetAcad lo encuentra y dice ¿sabes qué? NetAcad es el servidor número 231098131 ese es el servidor NetAcad y por lo tanto le responde acá y le dice oye el servidor que tú quieres NetAcad.com está en esta dirección 231098131 entonces ahora ¿yo qué hago? accedo al servidor 231098131 accedo a ese servidor fíjense que ya no es el DNS aquí no deberían haber borrado el DNS deberían haberlo dejado y haber dibujado el servidor de NetAcad aquí para que se hubiera visto este servidor no desaparece pero aquí lo hicieron desaparecer en el mono y yo accedo entonces al servidor por el número no por el nombre accedo por el número y el servidor me responde con ahí viene el requerimiento y me responde con una página que mi navegador me la muestra bonita pero usted ya sabe que la página no viene bonita viene en ese enredo que nos dio que nos da el HTML pero gracias a Dios el Chrome el Opera el Mozilla todos estos navegadores Edge todo esto entienden ese lenguaje HTML y lo muestran en bonito muy bien usted puede ver el video con más calma antes que revisemos los servicios de red que existen y que no son servicios que están dentro de la red quiero ser majadero en esto son servicios que están conectados a la red y que usted los puede usar pero no están dentro de la red dentro de la red hay cables y hay dispositivos afuera de la red conectados a ella hay servicios y hay host y hay PCs muy bien usted ya debe haber notado que en este juego de red siempre hay alguien que pide y siempre hay alguien que da eso se llama cliente servidor el cliente es el que pide el servidor es el que da a veces el cliente pide y recibe de vuelta pero a veces el cliente también da por ejemplo hoy día en esta reunión yo soy servidor usted se conectó y yo le estoy entregando este material a usted se lo estoy mandando pero por momentos también yo puedo ser cliente porque yo le pido a usted que me mande algo o a usted que me diga algo o que me escriba en el chat entonces en este momento ambos somos clientes y también por momentos somos servidor bueno con esa lógica entonces veamos algunos servicios mire aquí hay un servicio de archivos este servidor que está en alguna parte detrás de un switch este servidor provee almacenamiento y entrega de archivos esto se conoce como FTP File Transfer Protocol y en el último tiempo se le conoce como disco de nube Google Drive OneDrive o por ejemplo Dropbox son servidores que están en algún lugar y que permiten que yo almacene aquí un archivo y después yo le puedo mandar un link a alguien y ese alguien me accede a este servidor con el link o con alguna password y puede bajar ese archivo y llevarlo a su PC hace un rato uno de los compañeros me convidó aquí está no sé si se ve me convidó un link de Google Drive en donde hay un archivo que yo voy a bajar más ratito de hecho se los convidó a todos así que todos pueden bajar ese archivo y es un ISO de Windows 11 para que lo miremos ahí en el lo podemos mirar en el en el en el VirtualBox podemos instalarlo si usted quiere ok servidor de archivo entonces chiquillos es eso mire hoy en día usted puede tener un servidor de archivo en el Google Drive ahí está y usted mire yo tengo aquí una carpeta y dentro de esa carpeta tengo estos archivos que son unos videos mire yo puedo yo puedo hoy día si quiero subir un archivo por ejemplo si quiero subir este pizarra.txt lo tomo lo dejo ahí y lo suelto y sube y subió y está listo o sea hoy día hay una interfaz que es tremendamente amistosa y que funciona como que fuera el explorador de archivos yo voy y subo esto y subió así de simple lo quiero sacar botón derecho lo elimino lo elimino del drive pero no lo elimino de mi pc mi pc sigue donde está quitar muy bien así de fácil en aquellos años chiquillos cuando empezaron a aparecer los los servidores ftp existió los discos de nube existían pero no en este formato tan lindo en que yo arrastro y copio y subo cosas si yo quería copiar el archivo pizarra tenía que ponerle copi pizarra punto txt y tenía que después ponerle ftp por ejemplo en vez de google drive la verdad es que normalmente era la dirección estoy inventando esta dirección y dentro de esa mi cuenta y dentro de esa mi password y ahí al lado tenía que poner el nombre con el que iba a quedar el archivo arriba bueno con el mismo nombre y tenía que hacer algo como eso para subir el archivo pizarra a un servidor ftp a mi cuenta con mi password y con el mismo nombre luego que yo lo subía esto no va a funcionar por supuesto que no luego que yo subía tenía que mandarle esta información a mi amigo y decirle oye en este lugar y con este nombre aquí en este lugar y con este nombre está el archivo y bueno hay que mandarle todo esto eso si no él no podía rescatar el archivo y era lento 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 que se los regaló hoy en día usted tiene interfaces tan lindas en que usted toma arrastra borra doble clic crea una carpeta vuelve la verdad que es fantástico poder tener un servidor de archivos hoy este pc por ejemplo está usando un servidor de archivos que puede estar dentro de su misma red LAN o puede estar al otro lado del mundo ya no sabemos dónde está y la verdad es que no nos importa no nos importa dónde está lo importante es que quedó ahí y yo puedo compartir el link otro tipo de servicio muy usado en las redes es el servicio de cliente web un servidor web esto es muy muy frecuente en donde yo hago un requerimiento y un servidor web con http responde y me devuelve una página y yo puedo jugar a esto otro servicio muy conocido es el servicio de correo electrónico usted puede creer que los primeros correos electrónicos había que pagar si usted quería tener correo electrónico tenía que pagar por tener un correo electrónico porque nadie iba a poner un servidor de correo electrónico que le iba a costar harta plata sin que la gente que lo usara pagara así que teníamos que pagar y yo pagué algunas lucas por correo electrónico eso eso cambió cuando apareció google gmail el 2004 fines del 2004 aparece gmail y gmail venía gratis era por invitación una persona que ya tenía gmail invitaba a otro y a mí me llegó una invitación de alguien no recuerdo quién fue así que la verdad que interesantísimo este tipo de servicios estos se ocupan muchísimo el día de hoy lo vamos a ver con más detalle estas cosas vamos con nuestro servidor de HCP aquí está explicado con bastante detalle cómo trabajan los servidores de HCP y dónde trabajan si usted en su casa tiene un router con wifi lo más probable es que este router cuando usted prenda alguno de los equipos de su casa o un portátil o un celular conectado a su router con wifi este servidor este router tiene adentro un pequeño software servidor de DHCP y por lo tanto él le va a asignar las direcciones a este le va a dar la dirección 1 a este la 2 a este la 3 cada día cada día si yo prendo primero este computador este probablemente va a tener la dirección 1 después este va a tener la 2 y este va a tener la 3 o sea la dirección cada día cada vez que yo prendo el computador la dirección podría ser diferente porque alguien podría estar ocupando la dirección que yo ocupé ayer pero eso para mí es transparente da lo mismo el servidor de DHCP se las arregla para que ningún PC tenga la misma dirección con otro PC dentro de la misma red ¿ok? por ejemplo en mi caso vamos a nuestro amigo en mi caso si yo aplico la instrucción ipconfig me va a mostrar que la dirección ip que me dio a mí es esa 192 168 0 104 esa es la dirección de mi propio PC puede que ayer me haya dado la 103 puede que mañana me dé la 105 depende cuántos equipos se han encendido en el día pero puede ir cambiando es dinámica la verdad es que a mí no me interesa qué dirección tengo todos los días me da lo mismo porque esto es es una especie de root para ir por la red pero no no me influye en absolutamente nada yo no tengo que decir que yo soy este PC eso lo hace solo el PC lo hace absolutamente solo muy bien entonces este servidor este router inalámbrico que está en su casa asigna direcciones IP internas aquí acá tenemos otro caso no es el router el que asigna direcciones IP internas sino que es un servidor un equipo un PC poderoso y que actúa como servidor de HCP y él da las direcciones a los diferentes PCs que se van conectando cuidadísimo este PC voy a simplificarlo este PC puede ser el mío puede tener la dirección 1 y este la 2 y este la 3 en esta red este PC de acá puede también tener la dirección 1 y este la 2 y este la 3 y este la 4 entonces están duplicadas no señor porque esta es una red y esta es otra red normalmente los routers que tienen servidor de HCP o los servidores que tienen servidor de HCP en forma totalmente natural vienen y dan direcciones del tipo 192.168.0.algo eso es bastante frecuente esa dirección está predeterminada en todos los routers en el caso del mío mi router voy a entrar acá de manera inalámbrica estoy entrando a mi router voy a ir a ver acá espero que no no cometer infidencia y no mostrarles mi clave por aquí está el inalámbrico red de host control de red no usuario avanzado no 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 red red de red configuraciones de configuraciones de LAN ahí está configuraciones de LAN y de HCP mi router al igual que el suyo tiene un servidor de HCP que es un programita que va dando las direcciones según esto mi router da direcciones desde la 192.168.0.100 en adelante esas son las direcciones que da en el caso mío a mí me dio la 104 pero mañana me podría dar la 100 o me podría dar la 101 también si voy al principio y veo acá están todos los PCs que en este momento están conectados a mi router fíjese que este soy yo y tengo la 104 pero hay otro que tiene la 101 hay otro que tiene el 102 103 105 106 cada uno tiene su propia direcciones IP ok así que y estas direcciones se las dio mi router a través del software que trae de servidor de HCP ok esto es lo que ocurre aquí en su casa pero como digo yo que este PC podría tener la dirección 1 simplifiquémosla y este de acá también podría tener la dirección 1 sí porque son redes totalmente distintas y estas direcciones internas se usan para intercambiar datos entre los servidores o los equipos dentro de la red oiga pero y si yo salgo de la red si yo salgo a navegar este PC 1 que sale a navegar y sale a internet y va hacia un servidor de por ejemplo de Cisco ¿cómo navega? navega con la dirección 1 por supuesto que no si navegara con la dirección 1 o a Cisco y este de acá que también es la dirección 1 navegara con esa dirección para afuera dentro del mundo de internet habrían dos PCs con la misma dirección y eso es una confusión total no sabría a quién responderle no se complicaría mucho el tema entonces ¿cómo navegamos hacia afuera? ¿con qué dirección navegamos? es buena la pregunta ya viene ya viene ok este servidor que está en su router le da direcciones a esto internas este servidor que está en un equipo le da direcciones a estos internas fíjese que acá hay un portátil un portátil o un celular que también necesita dirección IP para navegar ¿quién le da la dirección IP a este? si este no tiene ningún router cerca no pertenece a una red LAN no pertenece a una red WLAN ¿quién le da dirección a esto que anda en la calle? bueno se la da un servidor de HCP del proveedor que está en el router el proveedor Intel Movistar tiene routers en la calle en algún lugar y a través de inalámbrica el portátil o el celular cuando se enciende busca algún router de su proveedor y le pide dirección y se la da la dirección el router que esté más cercano qué sé yo algún criterio tendrán para dar y él le da direcciones y esa dirección es única y permanece por un buen rato hasta que yo después me desconecto y me pueda conectar de nuevo y podría tener otra dirección y este servidor de HCP de acá ¿a quién le da direcciones IP? este servidor también es del proveedor de Intel de Movistar WOM claro de alguno de ellos y este servidor le da direcciones IP a los routers a los routers de adentro y a los routers de su casa o de su empresa estos routers reciben una dirección IP de este servidor de HCP del proveedor cuando yo PC1 navego por la red yo navego con la dirección del router cuando yo PC1 también navego por la red navego con la dirección de mi router y estas son distintas jamás hay dos iguales yo navego con esa dirección para afuera cuando de afuera un servidor el de Cisco por ejemplo quiere responderle al PC1 de esta red primero busca la red a través del router y luego dentro de la red el router sabe que va para el PC1 si la respuesta hubiera sido para el PC1 de esta red primero se busca al router de esa red y luego el router se lo manda al PC1 así que no hay ninguna posibilidad de que se confundan porque manejamos direcciones propias yo le aseguro quiero insistirle le aseguro que aún cuando mi dirección interna es esa yo le aseguro que más de algunos de ustedes tiene exactamente la misma dirección interna pero no es la misma dirección de mi router eso sí que no la dirección del router de cada uno es totalmente distinta muy bien fíjese que hay servicios de HCP de asignación de dirección en todos lados dentro de mi casa en el router en la empresa en un servidor en el proveedor mío en un servidor o en el proveedor mío en un router de la red celular interesante pero de que necesitamos root para navegar todos necesitamos root para navegar servidor DNS servicio DNS ¿qué es esto? bueno los mismos proveedores de internet Intel, Movistar, etc. ellos ponen un servidor o más de un servidor o ponen un servidor por ciudad grande no sé ponen servidores DNS para que usted pueda escribir Cisco y ese servidor responda y le diga mira Cisco es la dirección tanto es la dirección 198 133 219 25 esa es la dirección así que navega por ahí tú no te das cuenta pero cuando tú escribes Cisco aquí tú escribes Cisco pum el DNS le responde al PC tú no te das cuenta le responde con la dirección y luego el PC vuelve y va donde está el servidor que tiene que obedece a esa dirección y manda el mensaje con esa dirección ya no lo manda con Cisco.com lo manda con esto y ahí llega el servidor Cisco está por acá no es este este es el DNS este es el que le dio el dato de los códigos el servidor Cisco está por aquí está por acá está en cualquier parte pero ese mensaje le va a llegar al servidor Cisco eso es un servidor DNS ok creo que hicimos este ejercicio la otra vez si yo entro por inacap.cl me va a entrar a mi página inacap ya voy a voy a ir a otra web.cl para mientras voy a ir al CMD CMD bien a ver yo quiero entrar yo quiero saber cuál es la dirección de inacap entonces yo puedo hacer un ping ping es una una instrucción que le empieza a mandar mensajes a el servidor que yo ponga acá y el servidor me responde me dice oye me llegó un mensaje tuyo ahí va un mensaje de vuelta es para medir la velocidad entre mi PC y ese servidor mira estoy me está demorando está lenta la cosa 131 milisegundos 87 milisegundos no está tan rápido ya no está tan rápido mandó cuatro paquetes recibió cuatro paquetes no se perdió ninguno etcétera 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 muy bien yo sé ahora que el servidor inacap.cl tiene esta dirección así que lo que voy a hacer es que voy a acceder a la página con esa dirección ya no con www.inacap.cl 200.91.9.1.3 le acabo de poner la dirección que me salió en el ping y fue igual a la página de inacap pero obvio si es el mismo servidor ok pero usted cree que yo voy a aprender los números de las páginas y cuál es el número del banco y cuál es el número del otro es imposible es más fácil para mí aprenderme banco estado banco falabella inacap.cl por supuesto que sí por eso existen los servidores DNS para que yo me sepa los nombres de las direcciones y el servidor DNS arroja el número de la dirección ¿profe? sí, dígame y las direcciones que serían en formato .onion ¿qué tipo de IP serían? ¿serían parte de DNS o son otra cosa? a ver ¿qué direcciones me dijo usted? las onion las que se utilizan a través de Tor no estoy enterado de eso maestro ¿ya? ¿para qué le voy a contar una historia? ok explíquenle a los demás por favor ¿qué es lo que es Tor? parte por ahí es un navegador supuestamente irrastreable anónimo y etcétera etcétera ah Tor es para la Deep Web como con Tor el navegador con el cual juegan y se meten a la supuesta Deep Web ok muy bien la cochinada web yo le sugiero que usted se olvide que existe Tor y que se olvide que podría existir la Deep Web ¿ya? yo le sugiero eso ese es mi consejo de amigo ¿ya? porque estoy seguro que existe a lo mejor no a través de Tor sino que a través de otra cosa a lo mejor no se llama Deep Web se llama quizás como pero cada vez está menos profunda cada vez encontramos más páginas asquerosas con tonterías con vulgaridades y cosas así que yo le sugiero porque la Deep Web se supone que ahí usted puede encontrar todo tipo de drogas todo tipo de gente que usted le puede encargar armas o puede no sé mandar a matar a alguien entonces ¿de qué estamos hablando? olvídese que existe la Deep Web yo de vez en cuando escucho de la Deep Web y me sonrío y después me olvido y me olvido por mucho tiempo y me encanta olvidarme les sugiero que no vaya por ahí porque no hay nada bueno por ahí hay solo maldad por ahí si es que existe es solo maldad así que es un consejo de un viejo nomás si usted quiere averiguar así que no tengo la menor idea de las direcciones Onion algo así no tengo la menor idea y no quiero saber le prometo le prometo ya sigamos otro servicio que está al otro lado de la red se da cuenta que estos servicios no están adentro de internet están conectados a internet están al otro lado este es un servicio de impresión ¿qué brillo tiene? harto brillo hasta hace algunos años si usted quería tener una impresora en su red LAN o en la casa usted la impresora tenía que conectarla a un PC de la red LAN o de la casa a un PC conectada para que la impresora funcionara usted la prendía pero también tenía que prender el PC donde estaba conectada y en el PC donde estaba conectado usted la compartía decía que esa impresora iba a ser compartida y los otros PCs de la red LAN o de su casa podían imprimir en esa impresora y para imprimir en esa impresora el trabajo llegaba al PC donde está conectada y el PC se lo mandaba a la impresora o sea el PC administraba la cola de impresiones el PC la administraba hace ya un tiempo empezaron a aparecer impresoras con tarjeta wifi por lo tanto la impresora ya no la conecto a un PC sino que la enciendo y la conecto a un router inalámbrico directamente a un router inalámbrico entonces si yo mando imprimir esa impresora y varias personas mandan imprimir a esa impresora ¿cómo se forma la cola para que salga un trabajo primero y después el otro y después el otro? pues la impresora trae un software y trae memoria para almacenar y administrar la cola de impresión entonces la impresora se transformó en un servidor de impresión fantástico realmente fantástico o sea un sueño ya no necesito tener la impresora conectada a un PC simplemente conecto a un servidor a un perdón a un router inalámbrico y tengo servicios de impresión porque la propia impresora trae una cola y una administración de esa cola así que fantástico nunca he probado algo que Google ofrece en el navegador Google tú puedes compartir una impresora que tengas cerca compartirla a través de la red y puede mandar a imprimir desde su casa usted puede mandar a imprimir a la impresora que yo tengo acá si es que yo he compartido mi impresora y le he dado el link de dónde está mi impresora nunca lo he probado pero viene en el Google Chrome viene por ahí hace rato así que capaz que capaz que funcione me imagino que funciona ok el FTP que lo vi más un rato como servicio de archivos servidor de archivos utiliza el protocolo FTP entiendo que es el puerto 23 si no me equivoco 21 y 23 el proceso de FTP es un proceso en donde hay un servidor hay una cuenta yo tengo una cuenta como cliente una cuenta con un usuario y un password en el caso de Google Drive está asociado a mi cuenta de Google en el caso de OneDrive está asociado a mi cuenta de Hotmail en el caso de Dropbox yo creo una cuenta y yo puedo subir archivos con un cierto programa muy fácil tomo el archivo lo arrastro lo suelto y ya subió no tengo que escribir nada no tengo que hacer nada y yo le mando el link a alguien y ese alguien accede al servidor con el link que yo le mandé y baja los archivos es una forma de transferir transmitir archivos ya usted se fijó que el colega acá nos convidó en el en el chat nos convidó ahí un Drive Google algo y yo lo pincho y voy a empezar a bajar un ISO de un ISO de de Windows 11 lo voy a bajar lo voy a dejar bajando ahora en la noche y vamos a ver comandos se me arregló la internet estuvo mala y se me arregló así que este es un servicio que está disponible y nuevamente no está en la red está al otro lado de la red porque está en un servidor servidor que está conectado a la red por supuesto que sí pero no está en la red está al otro lado esa es pregunta segura de certamen pero pregunta segura 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 por ejemplo un servidor de YouTube forma parte integral de internet ¿qué dice usted? ¿servidor de YouTube forma parte de internet? sí claro que sí ¿está en internet? sí la respuesta es no el servidor está al otro lado de internet está al otro lado y está conectado a internet pero no forma parte de internet no es parte de la red está al otro lado es un edificio claro el servidor de YouTube no forma parte de internet así como mi PC no forma parte de internet y mi celular no forma parte de internet pero están conectados a internet para poder conversar ya bueno pero ahora sabe y viene esa pregunta en la prueba se la afirmo tres puntitos ahí seguros muy bien protocolo HTTP o más bien llamado servidor web ¿qué es este servidor HTTP? es un servidor una maquinita más grande lo normal el 71% de los servidores HTTP del mundo son Linux mire y este servidor tiene páginas 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 fijas páginas con con tiendas virtuales páginas con información etcétera y usted desde un cliente desde un PC le pide con Cisco.com por ejemplo le pide acá usted ya sabe que este cliente lo que va a hacer es que escribe aquí Cisco.com escribe Cisco.com lo que va a ocurrir aquí no es esto aquí le faltó algo vital Cisco.com va a venir va a entrar a la red y va a salir y va a ir a un servidor DNS el servidor DNS le va a decir al PC sabes que la dirección de Cisco es esta 1234 y entonces el PC va a ir con la dirección 1234 y recién ahí va a llegar al servidor de Cisco esta también como para la pregunta y el servidor de Cisco que va a hacer va a responder recibe el requerimiento y lo que va a hacer es responderle al cliente y cómo le responde con el archivo que tiene la página escrita en HTML y le devuelve el archivo con la página HTML el cliente recibe ese archivo lo mete al navegador y el navegador no lo muestra feo sino que lo muestra bonito y muestra la página HTML pero lo que traficó desde el servidor hacia el cliente fue un archivo HTML eso es lo que traficó así se llama traficar por si acaso no es tan malo traficar traficar droga es malo pero traficar páginas HTML no es dígame algo que me quedo dando vuelta porque la mayoría de los servidores ocupan Linux en vez de ocupar no sé Microsoft Server o algo así la mayoría de los servidores web ocupan Linux porque es muy eficiente para manejar por ejemplo una avalancha de cien mil o diez mil clientes que le estén pidiendo ver una página normalmente en los en los Cyber Days los servidores que se caen son los servidores con Windows Server esos se chupan muy rápido en cambio un servidor Linux es muy bueno para administrar la memoria y muy bueno para administrar múltiples sesiones de usuarios que quieren acceder a la misma página está optimizado solo tiene que ponerle harta memoria nada más por eso se van a Linux porque funcionan mejor en Linux no 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 porque les guste no porque sea gratis es porque funcionan mejor ya ok otro servicio que está disponible al otro lado de la red servicio de correo suponga que esta señorita tiene acá parece señorita tiene un servidor Gmail y este señor parece señor tiene un servidor con tecnología Hotmail este señor está aquí en este servidor ahí esta señorita está acá en este servidor este es un servidor Google Gmail y este es un servidor Microsoft Hotmail todos usan estos protocolos que ya los vimos y que son protocolos capa transporte los SMTP y MAP o POP3 todos son protocolos de correos electrónicos pues bien si esta señorita manda un correo a este señor lo que ocurre es que aquí en el PC aquí no funciona el correo electrónico aquí yo veo el correo electrónico pero toda la lógica de correo de entregas de transporte recepción envío no funciona aquí funciona en el servidor entonces cuando esta señorita manda un correo y le da enviar el correo no sale por el router pasa por internet y vuelve y entra acá donde este señor no señor no 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 ella dice enviar y lo único que hizo fue que el archivo el correo que envió viene aquí y quedó grabado en su servidor eso es lo que ocurre y con eso estando grabado en el servidor a la señorita le dice correo enviado pero no está enviado está solo en el servidor de ella ahora al llegar al servidor de ella este servidor sabe que ese correo no es para ella misma es para otra persona por lo tanto se pone a buscar a través de la red se pone a buscar dónde va ese de ese correo si ese correo va dentro del mismo servidor gmail entonces internamente lo traslada de un lado para otro pero si ese servidor ese correo va a otro servidor remoto lejano entonces lo busca y una vez que lo encuentra viene se mete a internet y le transfiere el correo a este a un servidor hotmail ese servidor hotmail apenas recibe ese correo tiene muchos casillas de correo ahí pero apenas recibe ese correo le manda un aviso al destinatario le dice te llegó un correo solo cuando él lo pincha y lo abre entonces el correo se descarga desde el servidor al pc hay una ruta que pudiera ser así y que no pasa por internet de vuelta y es que este servidor se percate que el servidor destino está en la misma granja de servidores en la misma zona de servidores físicamente están en el mismo lugar chiquillo hay lugares en santiago en en lampa en colina por ahí en donde hay granja de servidores y hay miles de servidores en un galpón por lo tanto si este correo va a otro servidor hotmail lo que sea pero que se da cuenta que está en la misma granja no se mete de nuevo a internet y sale sino que lo transfiere internamente por la red LAN ¿qué le pareció? interesante un servicio de correo electrónico funciona de esta forma hay servidores por cada por cada uno ahora hay mucha gente que está acá conectada a este servidor y mucha gente conectada a este servidor pero siempre trabajan con los servidores y entre los servidores se envían la correspondencia servidor proxy otro tipo de servicio que está disponible al otro lado de la red muy interesante muy muy interesante este 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 tema hace unos años se usaba mucho y un día se está usando menos pero no significa que desapareció se está usando menos solamente eso ya le voy a explicar por qué se está usando menos mire suponga usted que este cliente primera vez que se conecta y quiere meterse a la página de Cisco entonces escribe www.cisco viene para acá queda registrado en este servidor que está en estricto rigor no está aquí chiquillo está conectado acá ya pero vamos a vamos a pensar que está ahí queda registrado que este usuario pidió la página Cisco viene encuentra la página Cisco vuelve la página Cisco se le carga al cliente y ve la página Cisco pero esa página también queda guardada en el servidor proxy supongamos que después de una hora dos horas yo me meto y vuelvo a llamar a la página Cisco viene para acá verifica y dice oye pero ya había pedido la página Cisco y este servidor se está sincronizando con todos los servidores por ejemplo con este y sabe que la página Cisco no ha cambiado en la última hora no ha cambiado nada entonces cuando yo pido de nuevo la página Cisco no vengo por la red y vengo al servidor de Cisco y la traigo la saco desde el servidor proxy directamente y es muy rápido obvio pero yo no sé que hice eso yo no sé no tengo la menor idea esto lo hizo el servidor proxy si yo al día siguiente me meto de nuevo a la página de Cisco y el servidor proxy detecta eso y se da cuenta que no ha cambiado la página entonces la vuelvo a sacar de aquí supongamos que en la noche cambiaron la página de de Cisco entonces este cliente viene acá verifica oye la página de Cisco cambió anoche ok la va a buscar al servidor la trae la lleva al cliente pero también la actualiza en el proxy para que la siguiente vez no sea necesario ir a internet a buscarla esa es una de las pegas más grandes que hace un servidor proxy bueno se llama proxy por la proximidad ya alguien decía algo no ya si ok consulta dígame las actualizaciones que usted se refiere significa que alguien hizo una modificación en el código fuente de la página y eso lo detecta el servidor con eso tiene que actualizarlo así es así es verifica si va a buscar la página y la trae la lleva al cliente y la muestra pero también la lleva al servidor proxy y la actualiza de manera que la siguiente vez no tenga que ir por ejemplo si aquí hubiera un servidor proxy y yo entro a la página de Inacap no va al servidor Inacap a buscarla me la trae del servidor proxy que es un servidor que está cerca físicamente cerca de hecho la página de Inacap no ha cambiado hace como tres días que no cambia nada pero de repente cambia entonces ahí la va a buscar al servidor Inacap y también la actualiza en el proxy esto es cuando los proveedores de internet usan proxies o cuando en su empresa le piden sabe que necesito que me pongas un servidor proxy adentro de la empresa porque no quiero estar saliendo a internet todo el rato sino que quiero poder acceder a las páginas más rápido sin tener que ir a internet a buscar las páginas pero esta actualización la hace ese servidor él lo hace en forma automática o él está haciendo consultas diariamente a la página cuando yo pido de nuevo la página no cuando yo pido de nuevo la página si yo no pido la página en un año el servidor proxy no la actualiza pero después de un año la pido de nuevo la pido y verifico y el servidor proxy me dice ¿sabes qué? cambió cambió así que la trae la copia en el cliente y la copia en el proxy profesor pero si pueden por ejemplo páginas muy grandes o de mucho contenido estar consultando cada rato o cada vez que llaman a la página si cambió es poco eficiente me imagino que lo que debe estar haciendo el servidor es a ir a algún lugar del código de la página donde se guarda alguna cosa así como la versión y si ve una versión distinta ahí hace la actualización no seguramente eso es lo que hace tiene toda la razón seguramente eso es lo que hace yo no sé lo que hace yo me quiero imaginar lo mismo que te imaginas tú el servidor proxy va a este servidor y le pregunta oye ¿cuándo fue la última que cambió? mira hace cinco minutos ah entonces estoy desactualizado claro por supuesto que debe hacer una cosa como esa eso es muy rápido si se pone a revisar todo el código de fuente para buscar una modificación es poco eficiente poco eficiente sí no debe hacerlo así ahora si revisara todo el código tampoco no es tan ineficiente pero claro si hacen páginas simples no habría problema pero hay páginas que tienen como mucho contenido y podría ser como muy engorroso estarla revisando todo el tiempo tú no te imaginas la cantidad de cosas que están ocurriendo en este instante con los servidores proxy que podría tener Entel no te imaginas los millones de transacciones por segundo que están ocurriendo así que pero sí seguramente lo hace de esa forma chequea un un registro que dice oye ¿cuándo fue la última que la actualizaste? hoy día estoy atrasado y la trae de nuevo seguramente hace eso solamente chequea un registro ya estamos metiendo ahora en papas simpáticas estos son servicios que están disponibles al otro lado de la red y que a veces no nos no nos llaman la atención porque no no suenan no salen en la tele no lo muestra nadie los servicios de autenticación triple A esto esto chiquillos no se olviden nunca que existen estos estos son servicios que están en servidores y están disponibles para que usted los ponga cuando a usted le pidan oye yo necesito que mi red quede con autenticación triple A churra ¿qué es eso? bueno es un software que corre en un servidor y que usted lo puede instalar en la empresa para que nadie pase sin autenticarse user password si es necesario user password y un token uno de estos de estos que dan un código o un o un código que le llegue al celular esa es la primera A authentication la segunda A authorization de autorización una vez que yo entré a mi PC o a mi red yo tengo derecho a entrar a ciertas partes pero no tengo derecho a entrar a otras partes porque yo soy de producción y no tengo nada que meterme a ventas entonces este mismo servidor tiene registrado por cada uno de los usuarios de la red a qué cosas puedo entrar y a qué cosas no puedo entrar primero tiene registrado quién puede entrar y cuál es su password y sus datos para entrar una vez que yo paso esa barrera me dice ok de todo lo que está usted puede usar esto esto de acá no lo puede usar y eso lo controla el servidor tercer elemento que controla el servidor la tercera A es accountability acá le han llamado auditoría viene de accountability que es la capacidad de registrar todo el movimiento que yo hago adentro de la red todo el movimiento los bancos tienen servidores autenticación triple A imagínese usted yo llego al banco y le digo oiga sabe que me sacaron cien mil pesos de la cuenta y no fui yo no fue usted ya ok vamos a verificar y resulta que verifican que no hubo ninguna una entrada a la página del banco a mi cuenta nadie se metió nadie se metió y sin embargo de la base de datos hay un movimiento de cien mil pesos que salió y salió una cuenta fantasma en el extranjero entonces podría ser verdad verifican de dónde se hizo ese movimiento y aparece que se hizo desde Vietnam porque todo queda registrado en la auditoría distinto es si me dicen a ver cuánto le sacaron cien mil pesos y no fui yo hay una transferencia ahí a ver no fue usted ok a ver veamos sabe que tal día a tal hora se autenticó una persona con su root y su password e incluso metió el código del token todo normal como si hubiera sido usted después entró a donde podía transferir y estaba autorizado a transferir y transfirió también con un código que le mandamos al celular su celular es el 123456 si aquí está se le mandó a ese celular y ese celular respondió con la clave que es una clave que solo se sabe usted también quedó registro y todo esto quedó en la auditoría y además todo esto se hizo desde el PC cuya dirección IP es del router esta dirección que corresponde a ver a su casa así que parece que si fue usted pues señor no nos venga a decir que no la compañía de seguro no va a pagar nada y nosotros no le vamos a devolver la lucas usted fue aquí está todo el registro certificado de que usted fue y lo pillan a usted o usted se acuerda en ese minuto tenés razón yo fui y me olvidé bueno gracias a un servidor triple A a usted le devuelven plata si efectivamente le sacaron plata que no era o a usted no le devuelven nada si usted se está haciendo el lindo bien así que ahí tenemos este es un servicio que está son software especializadísimos y hoy día los manejan los bancos yo creo que con este tipo de servidores con este tipo de software podríamos hacer votaciones online sin ningún problema son muy robustos los que existen los que existen son muy robustos ok servidores syslog servidores syslog estos son es un servicio que permite que yo inscriba un switch o un router yo activo una una opción que traen algunos switches y algunos routers traen una opción que dice lleve una bitácora y al llegar al llevar una bitácora lo que hace que cualquier mensaje que pasa por este switch o cualquier mensaje que pasa por el router van además cayendo a un a un gran archivo gigantesco en un servidor llamado syslog y por lo tanto yo puedo tener un registro de todos los mensajes que pasan por estos dispositivos de comunicaciones de esa manera yo puedo saber qué comunicación estableció un señor de un lugar por otro lugar qué conversación de whatsapp tuvieron qué conversación de esto e incluso las llamadas del celular también pasan todas por aquí entonces obviamente para que tú puedas inscribir esto y todo tienes que estar disponible a que se va a llenar tu servidor con información pero vas a tener una bitácora de todos los movimientos mensaje por mensaje de lo que ocurrió interesante si a usted le interesa que ciertos movimientos queden con auditoría por ejemplo ciertos movimientos de plata que queden con auditoría si son movimientos de contabilidad a lo mejor no o a lo mejor sí tremendo un muy buen servicio no tan conocido porque ya es una auditoría fina aquí tenemos una trivia usted la puede contestar pero por ejemplo autenticación ¿quién hace autenticación? un servidor triple A correcto ¿quién proporciona direcciones IP a los host en la red? un DHCP correcto aquí dice incorrecto porque yo no he completado los demás pero los dos que puse están buenos etcétera usted puede responder esta trivia y no hay hacer que el profe saca alguna pregunta de ahí interesante muy interesante chiquillos vamos con algunos dispositivos básicos de la red dispositivos básicos aquí vamos a ver switches y routers en estricto rigor lo que vamos a ver no son switches sino que son hubs ¿alguien se acuerda de los hubs? en este video hay hub no hay switches y más adelante vienen los switches también veamos muy rápido el video muy rápido pasémoslo aquí por ejemplo un switch es básico y conectas PCs servidores aquí tenemos un switch lo haces con cable también puedes tener un acceso de otro tipo aquí está bastante explicado la verdad es que este video es muy técnico yo prefiero explicarle de otra manera mire esta es una forma bastante natural en cómo se conectan los dispositivos de red aquí usted tiene una red LAN que está administrada por un switch y tiene varios PCs conectados aquí usted tiene otra red LAN donde hay un switch y hay una tarjeta de red y hay un servidor usted quiere interconectar estas dos redes lo puede hacer poniendo routers en este caso este router de acá además de ser router y unir esta red con esta otra red este router además tiene inalámbrica tiene un access point y permite que usted conecte algunos equipos inalámbricamente aquí a la red ya revisemos cada uno de los dispositivos mejor ese video no aporta mucho aquí tenemos tres tipos de tarjetas de red network internet car perdón network interface car es una tarjeta interfaz de red esta es como la que viene en los PCs con un enchufe para poner un conector con cable enchufe RJ45 muy conocido las placas madre de día traen todas estas traen un conector de este tipo para conectar pero en las casas principalmente a uno le da lata tener que tirar cable a las piezas o al escritorio entonces no usamos mucho la tarjeta cableada y usamos más bien las tarjetas inalámbricas la tarjeta inalámbrica usted puede colocar en una ranura PCI Express puede colocar una tarjeta como esta y convierte su PC de escritorio en un PC con wifi ya esto es bastante cómodo yo lo hice así aquí tengo mi PC de escritorio no tiene ningún cable hacia el living sino que posee una antena de ese tipo una NIC inalámbrica en el caso de un portátil a los portátiles a veces se les mueve la wifi que traen adentro mire esta es una tarjetita wifi espero que la pueda ver esta es una tarjetita wifi de de un de un portátil viene viene en un formato PCI Express mini y esta va adentro y aquí van las antenitas ahí van las antenitas que son unos cables entonces esta tarjetita de los portátiles a veces se muere y usted se empieza a quedar sin sin wifi en el portátil es como mortal entonces usted puede comprar una especie de pendrive como este aquí pero no es un pendrive sino que convierte el puerto USB en una tarjeta de esta inalámbrica una NIC inalámbrica a través del USB pero la conecta y listo así que anda bastante bastante bien y y tenemos una una posibilidad bueno la que faltaba era la que yo le mostré esta la tarjeta inalámbrica que viene dentro de los portátiles ya no hay que comprar nada los portátiles traen wifi en forma totalmente natural ahí tenemos cuatro tipos de cuatro tipos de NIC o Network Interface Card eso es muy básico para conectar un host usted necesita una una tarjeta wifi de todas maneras a ver tenemos acá el caso de un repetidor como un dispositivo de red en donde usted tiene un tiene una señal que viene por ejemplo del router de su casa el router que está en el living y en la medida en que usted se aleja del router la señal se debilita y en el celular o en el portátil le llega poca señal pocas barritas entonces lo que se hace esta es una opción poner una una tarjeta repetidora que es un equipito pequeño se enchufa directo y capta esta señal debilitada la rectifica la regenera la repotencia y la manda de nuevo potenciada entonces si usted está muy lejos de su living de su antena de la señal y y quiere seguir conectado entonces se cambia sale de la señal que se llama casa por ejemplo y entra a la señal que se llama casa 1 y si pasa de nuevo esto más allá lejos porque tiene un patio muy largo entonces entre medio por ahí puede poner una otro repetidor y ahí le pone casa 2 pero en la medida si usted anda caminando si usted se anda moviendo va a tener que ir cambiando manualmente de casa a casa 1 y sigue vivo sigue más allá va a tener que cambiar de casa 1 a casa 2 y sigue vivo sigue conectado pero tiene que ir cambiando porque está conectado a otra antena y tiene que decirle al celular me conecté a otra antena ahora pues bien esto lo vimos la semana pasada esto no es es muy práctico pero no es tan necesario o no es necesario si usted usa un repetidor del tipo mesh ok los repetidores del tipo mesh amplifican una señal debilitada de la red que se llama casa llega a este repetidor del tipo mesh sonarto más caro y regenera o amplifica la señal pero se llama igual casa no se llama de otra manera y si usted viene caminando con su portátil y está conectado a la antena del living viene caminando por acá y su portátil detecta detecta que esta señal es más potente que la otra se cambia automáticamente a esta otra antena pero no no lo hace porque usted lo hizo se cambia automático entonces usted mantiene siempre una muy buena señal y si va cayendo la señal el celular busca la siguiente señal y se cambia a la nueva sin cambiarse de red y sin que tenga que hacerlo usted es totalmente automático esas son las redes tecnología mesh que utilizan la técnica de células cada antena que hay en la casa o en la oficina es una célula y usted puede ir moviéndose por todo el lugar sin tener que usted andar cambiándose de red así que interesante este tema son equipos básicos para mantener una red este es un equipo súper básico se llama concentrador fíjese que no se llama switch este es un concentrador ok un concentrador no sé si alguno de ustedes se acordará no sé si alguno de ustedes se acordará este puede ser un concentrador si este es un hub fíjese es link net year es un hub el concentrador lo único que hacía es repartir y unir los cuatro pcs que yo conecto aquí si tiene ocho bocas une las ocho bocas ya eso es lo que hace no permite administrar no permite que yo pueda decir que estos tres pcs tienen acceso al servidor pero no a la impresora en cambio este pc tiene acceso al servidor a la impresora y a todos los otros pcs esa segmentación que permite un switch no la permite el concentrador por fuera se ven iguales pero los switches son administrables los hub o concentradores no son administrables ok eso es una una realidad bien si además yo tengo esta situación tengo un hub aquí chiquillo los hub hoy día casi no existen los hub no no es muy raro que usted logre encontrar un hub en pc factory no tienen hub tampoco tienen puentes bridge no tienen no existen ¿por qué? porque se usan solo switches díganme disculpe los switches de link que están saliendo ahora o los switches que no recuerdo bien las marcas pero que no son configurables configurables perdón esos no son hub son switches igual no los switches son configurables mire hay algunos switches que no son configurables son muy 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 puntuales la mayoría de los switches tienen algún grado de configuración un mínimo un mínimo un ínfimo como el switch punto que le dicen alguno que se utiliza una red pequeña y eso serían switch o son hub no se llaman switch pero hacen la misma pega que el hub o sea no configuráis nada conectáis los dos equipos y los dos equipos se ven y si conectáis cinco equipos los cinco equipos se ven ya pero en el stricto rigor deberían llamarse hub pero están hechos con una tecnología diferente que ya le hacen le ponen el nombre de switch no configurable es un poquito ridículo pero se llaman switch no configurables ya hay muy pocos y son para redes pequeñitas en la casa en que a nadie le interesa segmentar ya deberían llamarse hub pero se llaman switch no configurable es como ridículo pero así es bueno en aquellos tiempos en que yo necesitaba tener una red acá y otra red acá yo ponía los equipos de acá conectados a un hub no ponía nada aquí aquí no había nada 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 y acá ponía estos otros equipos conectados a un hub y no ponía nada aquí o sea estaban físicamente separadas físicamente separadas era un poco absurdo pero de repente alguien de acá necesitaba decía oye está bien yo trabajo con esta persona trabajamos juntos y todo pero yo necesito de vez en cuando conectarme a este servidor yo nomás necesito conectarme a este servidor y no puedo porque estamos separados así que únannos pero si tú unes estos dos hub quedan todos con acceso a todos entonces ¿qué se hizo? se construyó un tipo de equipo llamado puente o bridge que también es muy difícil de encontrar en este momento en la red o sea en el comercio tú no no encuentras un bridge así nomás es muy difícil que tú encuentres un bridge en PC Factory o no ahora ¿qué hacía este bridge? unía un hub no configurable con otro hub no configurable pero en el puente en este equipo tú decías que el PC de aquí puede conversar con el servidor de acá lo decías en el puente nada más esa era la pega que hacía el puente hoy día usted ya sabe que un hub junto con un puente ambos juntos se llaman switch configurable ¿ok? entonces apareció el switch configurable y desaparecieron los hub y desaparecieron los bridge o puentes pero en estricto rigor un switch debería ser configurable algo configurable estos hub no eran configurables nada chiquillos nada cero no le podías decir nada ya no le podía cambiar ni el nombre ¿ok? muy bien esto es un switch y esto es una exageración un switch imagínense que este switch tuviera seis bocas y que cada boca yo la puedo configurar como que fuera una red aparte a ese nivel o sea en el switch yo tengo control boca por boca de qué es lo que hace qué es lo que puede hacer el switch o qué puede hacer esa boca con quién conversa esa boca con quién no conversa todo eso se puede hacer hoy día en un switch son ustedes van a ser expertos en configurar switches y los van a configurar no con una cosa linda como el Windows ustedes van a aprender a configurarlos directamente conectándose al switch con una console con un lenguaje asociado al switch en eso ustedes van a terminar siendo expertos no sé si alguno de ustedes conoce ese lenguaje pero es un lenguaje para configurar un switch muy rápido y es muy potente es un lenguaje muy muy potente con el cual van a configurar los switches ok esto es bastante clásico en una red de área local o una red de empresa muy clásico esta configuración un switch grande conecto impresora conecto PCs y conecto servidores en una de las bocas pongo un punto acceso un access point y ese access point también me abre a que muchos equipos inalámbricos como PCs portátiles o celulares se conecten a esta red y puedan tener acceso a los servidores o a lo que corresponda esto es un clásico es una mezcla de red LAN con red WLAN ok eso es lo pueden ver en la en la lámina de la semana pasada pero es una mezcla de red LAN con red WLAN en las casas casi siempre tenemos solo esto el switch el access point y todo inalámbrico y nada por cable pero eso es en las casas que es más cómodo en las empresas se usa esta buena mezcla aquí también es bastante frecuente este tipo de configuraciones en este caso yo tengo una LAN en un centro de cómputos donde hay puros servidores y están todos conectados un switch y conectados con un router para salir a internet acá tengo una oficina pequeña en donde tengo algunas cosas conectadas por cable y tengo algunas cosas conectadas por inalámbrico significa que este aparato es un un equipo integrado este es un switch es un access point y es un router todo en uno en cambio al lado acá los tres servidores están conectados a un switch aparte están conectados a un router y no tienen inalámbrico y el router sale a internet ok para que estos de acá conversen con este centro de datos si yo tengo que establecer algún tipo de VPN o túnel red privada virtual para que conversen de lo contrario yo no voy a poder ver el centro de datos ¿por qué alguien me daría acceso al centro de datos? porque a lo mejor yo le contraté un servicio y le dije oye yo necesito necesito un servidor donde alojar mi sistema y que todo esté en tu instalación y tú me mantienes el servidor y tú le agregas memoria y tú lo respaldas y tú le haces todo yo te pago una mensualidad perfecto lo que se llama un hosting entonces yo le arriendo parte de un servidor y desde acá establecemos un túnel para que mis equipos puedan conversar con ese servidor y actualizar y tener todos los datos ahí esto es muy frecuente que se haga ya se llama un centro de datos o un hosting donde hay servidores que las empresas arriendan a las empresas de acá yo tengo un tengo un hosting contratado chiquillo vale 30 mil pesos al año 30 mil pesos al año donde yo alojo mi página web de el de mi empresa de aeromodelismo ya ahí está mi página y tengo una una tienda virtual donde vendo cosas etcétera 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 bien entonces y esta este es un servidor http que me lo provee un un hosting una empresa de que tiene esto centros de datos no yo no tengo esta página en mi casa o en un servidor en mi casa no me interesa ya prefiero pagar y que ellos me den el servicio que es lo que siempre se hace nadie tiene el servidor en su casa porque tienes que dar permiso para que la gente entre hasta el servidor de su casa y si el servidor de tu casa está dentro de tu red land alguien alguien un poquito hábil podría meterse a los otros PCs de tu red land así que cuidado con eso cuidado con eso por abaratar costos 30 lucas al año no es caro no es caro muy bien algunas trivias por ahí vamos aquí no vamos a ver estos tres del final sino que vamos a ver el firewall y el integrator router el integrator router ya lo vimos pero lo vamos a ver rapidito vamos con el firewall que es un firewall todos conocen lo que es un firewall chiquillos en general podríamos decir un firewall es un software aun cuando hay máquinas que pueden trabajar como firewall máquinas mire aquí le voy a explicar yo en este mono está muy bien explicado lo que es un firewall el firewall llamado cortafuego debería llamarse pared de fuego no cortafuego pared de fuego firewall el firewall tiene una pega súper súper específica permitir que entre a mi red interna cualquier persona que haya sido llamada y negar el acceso a una persona que no ha sido llamada eso es todo es como permitir que entre a la fiesta los que traen invitación y los que no traen invitación no pueden entrar eso es quien emite las invitaciones las invitaciones los PC que están adentro de la red ellos emiten las invitaciones para afuera y el de afuera que quiere entrar tiene que traer invitación si no no puede entrar le doy un ejemplo muy simple este PC este es el 1 y este es el 2 supongamos que este es el 1 este es el 2 y este es un servidor de no sé el mercurio emol entonces este PC quiere navegar por emol se mete al navegador y le pone www.emol.com eso origina un mensaje para acá pasa y cuando va a pasar por el firewall para salir el firewall toma nota y anota por ahí oye el PC2 está llamando a emol.com y sale el mensaje va para la red encuentra el servidor de emol y el servidor de emol dice oh me llaman manda el html de vuelta llega el html aquí y cuando va a entrar al firewall el firewall le dice momentito momentito usted quien es emol ok y que hace aquí me llamaron me llamaron de ahí adentro alguien me llamó a ver voy a revisar y el firewall como tiene un registro de quien llamó efectivamente dice si hace 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 6 milisegundos atrás el PC2 lo llamó usted señor así que puede pasar y lo deja pasar lo deja pasar porque fue invitado contrariamente a este señor que está aquí este bandido que está acá se llama él se hace llamar Blanca Nieves para que Blanca Paloma perdón Blanca Paloma entonces él viene para acá entra y quiere entrar momentito dice el firewall quien es usted yo soy Blanca Paloma inocente y en que anda haciendo es que me llamaron de ahí adentro a ver voy a revisar la lista y revisa no sabe que nadie lo ha llamado señor hasta luego y lo echa para afuera se la expliqué con porotito para que usted entienda la pega que hace el firewall esa es la pega que hace el firewall esa pega impide que entre gente que no ha sido invitada uno impide que entre virus que andan sueltos hay virus que andan sueltos por ahí que no van metido en una página web ni van metido en un correo electrónico andan sueltos y tratan de entrar y los para el firewall es bastante eficiente el firewall y hoy día usted tiene un firewall normalmente dentro de su router en su mismo router usted incluye el router incluye un modem incluye un access point incluye un switch e incluye un firewall su mismo router ahí está así que usted tiene que estar tranquilo de que usted tiene un firewall ahí el firewall también tiene otras pegas hace otras pegas ah perdón su router también tiene un servidor de HCP para darle direcciones IP el firewall hace otras pegas yo le voy a mencionar dos más no más pero hace otras pegas una pega es que usted podría inscribir una lista negra una blacklist y podría inscribir ahí direcciones páginas a las que no quiere que nadie dentro de la red acceda entonces usted dice www.facebook.com nadie puede entrar cualquier PC de acá el PC1 el PC2 quiere entrar quiere salir a Facebook y el Firebook no lo deja salir no lo deja le dice que está el acceso denegado ¿por qué? porque usted como administrador puso facebook.com en la lista negra y otra cosa que tienen los firewall y tenga mucho cuidado por favor administra una DMZ el firewall es capaz de administrar una zona desmilitarizada ¿qué es eso? los militares se llama así no sé quién le puso ese nombre pero se llama así a que usted podría inscribir usted como administrador inscribir en el firewall una carpeta por ejemplo este PC es el 1 suponga que usted esa carpeta en este PC perdón tiene una carpeta llamado películas y ahí usted pone películas y usted inscribe acá en el firewall le dice mira la carpeta películas del PC 1 la voy a dejar como pública ¿estás seguro te voy a decir el firewall? sí estoy seguro no voy a dejar militares cuidando no dejes militares cuidando no voy a meter no te vas a meter permite que entre quien sea a esa carpeta películas y pueden sacar las películas porque yo las voy a poner ahí porque yo soy muy generoso entonces usted activa su DMZ y dentro de la DMZ inscribe la carpeta películas del PC 1 wow suponga que viene Blanca Paloma de nuevo y Blanca Paloma viene por acá momento le dice Pablo ¿quién eres tú? Blanca Paloma inocente ¿en qué andas por acá? ando humeando y viendo qué podría haber voy a entrar porque me invitaron no señor no lo ha invitado nadie no pero voy a entrar igual porque tú tienes una carpeta compartida se llama películas y está abierta está en la DMZ así que yo puedo entrar déjame entrar y el Fargo lo va a dejar entrar qué horror dice usted ¿quién haría eso? ¿verdad? ¿quién haría eso? bueno la no Gracias.